¡Alan! 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 ¡Alan, es importante! ¡Déjame dormir! ¿Qué quieres? ¡Tu vida ya tiene 55 likes! No ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser verdad! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No puedo perder mi barba ahora! ¡No! 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 ¿Commome! ¡Soy un bebé! ¡No! 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 ¿No! ¡No! Ok, perfecto Reto cumplido, ya me convertí en un bebé Ay, no puede ser verdad, güey Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Espero que les haya encantado ver mi transformación De macho pecho perrudo a bebé Así que ahora ya soy un bebé Ustedes querían esto, ¿no? Ustedes querían los likes Ustedes ahí van a darle 55 likes en un día Arre pues, arre pues, ahí está Ahí está Nada Nada Adiós Creo que me voy a poner aguacate